...con el primer salvado de la noche. A ver, producción nos confirma si sería el salvado o lo eliminado, eliminada de la noche. Vamos a ir en este momento con la primera salvación de la noche oficial. Señoras y señores. Qué nervio la tensión ahora. El primer salvado de la noche o salvada es... Sí, eres tú. Será azul, será naranja. ¿Quién será el primer combatiente? Naila Molina, la primera combatiente salvada de esta noche. Naila Molina, la bad girl, está salvada y regresa a sus filas azules. La chica de Guatemala... Naila puede quitar la playera. Ahora sí, oficialmente se puede quitar la playera, la chica y está fuera de peligro. Así es, Naila, la primera salvada de la noche. Y vamos a seguir con la noche de eliminación. Muchísimas gracias. Naila puede regresar a su equipo en este momento porque vamos a seguir... Es un momento complicado. ¿Vamos a seguir eliminando o salvando? Vamos a seguir salvando. Ok. Señoras y señores. Estoy nerviosa, mira. El segundo combatiente salvado o salvada de la noche es... ¿Quién será ustedes en casita? ¿Será Axel? ¿Será Emerson? ¿Stephanie Soto? ¿Dulce? ¿Leo? ¿H? ¿César? ¿Doménica? ¿Lio? ¿O Noé? El próximo salvado o salvada de esta noche es... Sí, eres tú, Noé. Noé que estuvo durante muchos días liderando la tabla de eliminación. Noé se quita la playera y gracias, Noé, puede regresar al equipo azul. Hasta el momento dos azules. Dos azules. Hasta el momento dos azules. Salvados. Eso preocupa mucho a la fanaticada naranja de cualquier cosa que puede pasar. Noé y Naila Molina están salvados hasta el momento y siguen quedando ocho combatientes. Nosotros estamos completamente en vivo, son las 9 con 47 minutos y vamos a seguir esta noche de eliminación. En este momento producción nos indicará si seguiremos salvando, salvando. Ahora sí, vamos al siguiente salvado o salvada de la noche. ¿Quién va a respirar esta noche junto a Noé y Naila? Señoras y señores, el siguiente salvado es... ¡Qué tensión, qué nervios! Un papel complicado el nuestro. El resultado de la votación de ustedes y el próximo que se salva en esta noche es... Estefany Lagarza Soto. La primera naranja hace salvada y en esta noche, Estefany puede quitarte la playera de nominada y regresa al equipo. ¿Qué es eso? No, no, lo que está pasando en la noche de eliminación. Recibe flores. Gonzalo le da unas flores. O sea, ni Naila, que es la compañera de equipo. Muy bien, gracias, chicos. Gonzalo le da unas flores a Estefany. Primera vez que eso pasa en una noche de eliminación, de verdad. No, y hasta el momento la primera chica de color naranja sin camisa nominada. Así es, y eso no se termina por aquí. Aún tenemos chicos en la zona de riesgo. Esos chicos que no saben si hoy se van a despedir. Y vamos a seguir salvando, Pablo. Me gusta salvar, no me gusta eliminar. Vamos a salvar a alguien más. El siguiente combatiente que será salvado esta noche o salvada es... Señoras y señores. Es... Sí... Eres tú. ¡Ay, ay, qué nervios! ¿Quién será el chico? O la chica salvada en este momento. ¡José Contreras! Un integrante más del equipo naranja. Gracias, H. H puede regresar al equipo naranja y quitarte la playera de nominado. El capitán. Bueno, nos queda Axel, Leo, César, Emerson, Dulce y Doménica. Los nombres que más se repitieron en el fondo de la tabla están aquí con nosotros. Dos azules y tres naranjas. Bueno, son seis chicos. Recordando que cuando vimos la tabla, hoy por la noche, por primera vez, había cinco chicos que estaban empatados. ¿Será que algún momento volvieron a emparejarse en estas votaciones? Recordando que todo lo que está sucediendo en esta noche es la respuesta del público. Como me indica producción, seguimos salvando, vamos a eliminar. ¿Qué va a suceder? Vamos a salvar. Seguimos salvando. Un combatiente más. Véngase para acá. Échelo para acá. El combatiente que esta noche se salva es... Será Axel, Emerson, Leo, César, Dulce, Doménica, Martínez. ¿Quién será? En este momento, el siguiente salvado es... Leo sigue en combate, sigue en la competencia. Se quita esa camisa de nominado. Un chico más que se quita la camisa de color naranja. Uy, cinco combatientes. Tres chicos naranjas, dos chicos azules. Bueno, Dulce que hasta el momento hace parte del equipo azul. Hay muchos chicos queridos por la fanaticada. Qué tensión, qué tensión lo que se está viviendo en este momento. Doménica, Martínez, Dulce, Emerson, Axel y César. ¿Qué pasa por la mente de los combatientes en este momento? Al saber que ellos pueden estar a 10 minutos porque estamos completamente en vivo de despedirse de su sueño. De verdad que yo también me pongo nerviosa porque hoy va a ser el fin de la historia para uno o más combatientes. Bueno, me está informando, producción, que vamos a salvar a uno más. Y vamos con el combatiente o la combatiente que esta noche va a ser salvado o salvada. Seguimos con Axel, Emerson, César, Doménica, Dulce. El combatiente está entre sus chicos, el próximo salvado. Y él o ella es... El combatiente o la combatiente salvado o salvada es... Emerson Sánchez. Emerson está salvado por ustedes, por el público que estuvo apoyando el combatiente del equipo naranja. Y es otro que se une en este momento a los cítricos. Ay, ay, ay. Dos chicas y dos chicos. Le vamos a pedir en este momento a los chicos que se junten, por favor. Si se pueden juntar a César, lo más que puedan. Ahí están Axel, César, Dulce y la señorita Doménica. A ver, chicos, ustedes saben la posición que tiene que estar en este momento. Póngase de manera correcta para evitar los errores, porque vamos a seguir la noche de eliminación. Y ahí tenemos los cuatro últimos chicos. Ahí tenemos a Doménica, a Martínez, a Axel, a Dulce y a César. No significa, yo creo, no sé si eso sería el orden de la tabla oficial. Que por eso esos chicos están allí. Más adelante vamos a estar aclarando esto. Ay, no lo puedo creer. ¿Cuánto ya está en el vacío? Estamos a cinco minutos de terminar este programa y no sabemos si este sería un cuádruple empate o solo sería un empate entre dos personas, entre tres o una persona se va a ir eliminado o eliminada esta noche. Bueno, vamos a ver qué tal se sienten los chicos en este momento, porque sin dudas los chicos están nerviosos.